Soy un chico trans, eso duele. Yo creé una nena. La verdad es que nunca la he juzgado porque sé, entre paréntesis, es analfabeta. ¿Qué cirugía te quieres hacer? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Y poner un pene también? Si está la oportunidad, pues... Eso sí sería maravilloso. Es el gusto de ella que se lo haga. ¿El gusto de él? De ella. De él, ¿sí? Éramos amigas porque ya no lo somos. Cuando me gritas que yo era una cochina delante de todo el mundo. Sí, 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 sí te lo dije. Yo me llevo en San Pali, la mano. Tú la tratas mal y no quieres aceptarte el diálogo. El ser pobre no significa ser cochina, eso. Vaya usted a la casa de ella para que ole. Que vayan a la mía, que después vayan a la tuya. Díganme, no, aquí nosotros no estamos haciendo chiste. Eso aquí es muy serio. Ella es malagradecida porque cuando yo llegué aquí, el hijo ni estudiaba, ni hacía nada. ¿Quieren que se maten sus hijos? ¿En serio? Tenga manzana. ¿Qué tal? ¿Usted era a dónde? Chismosa. Más chismosa a usted. Espero que Dios me ayude a perdonarla. Hablando Claro, con Flavio Dos Santos. ¡Buen día! ¡Buen día a todos ustedes! ¡Buen día, Juan! Y ustedes saben que cuando nosotros tenemos hijos, nos llenamos de ilusiones, nos llenamos de fantasías y, sobre todo, idealizaciones. Una familia que intenta aceptar la transformación corporal. Eso puede ser difícil para los papás entender. Vamos a ver qué es lo que plantea ese joven hombre que quiere cambiar su cuerpo. ¡Buen día, Josef! ¡Buen día, Josef! ¡Buen día! ¡Buen día, Josef! 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 ¿Qué cirugía te quieres hacer? ¿Qué hacemos? Sí, quitártelo. Tú te sientes hoy un hombre cuando te miras al espejo. ¿A qué edad más o menos te has dado cuenta que estabas en el cuerpo que no eras? Desde muy pequeño, unos ocho, tardar diez años. ¿Y cómo fue eso para tu familia en este momento? más que todo para mi madre un poco fuerte porque no obviamente mi madre mi familia son católicos total entonces obviamente no se veía muy bien o no se ve muy bien aún no vamos en un proceso todavía entonces es así padre es así es así de hecho voy a hacer un alto aquí a darle un abrazo es un proceso que seguro va a ser muy lento yo sé porque es una institución de bastantes años es divina y está bien humana y eso hay que entenderlo siempre tenemos a unos papás de mucha tradición no son muy tradicionalistas lo más importante el proceso mental y espiritual que realmente hay que hacer y es el de la aceptación y el de entender a las personas somos muy inteligentes para unas cosas pero somos muy pocos humanos para entender a los seres humanos vamos a hacer lo siguiente porque no invitamos a noemí y a rosa que nos acompañan bienvenidos noemí quien es la mamá mi señora madre sí ok y rosa la tía la tía rosa la tía y la mamá bueno yo creo que ustedes escucharon y están aquí viendo a joseph hoy que tiene a decir yo tuve una niña y pues con el tiempo me di cuenta que ella se transformó a qué edad a los 15 años yo me di cuenta porque la encontré besando una muchacha yo le pegué a ella a mi hija bueno con el transcurso del tiempo me dolió era más gordita de lo que estoy ahorita y me adelgacé porque el dolor duele eso duele bueno y ya ok lo que usted me está diciendo es que usted adelgazó por cuenta de la tristeza de haber visto su hija o sea que sentió en ese momento que sentió cuando vio a su hija besándose con otra chica sentió que fracasó sentió que había hecho algo malo que fue lo que sentió en ese momento y no pensé en ese momento porque sí porque ella si yo crió una niña y porque está besando una mujer pero en algún momento se sentió culpa culpable si me sentí culpable me sentí culpable en ese momento por tal de novela orientado sí haberle explicado pero como como si dependiera sólo de usted sí señora entiendo entonces yo no sé leer no sé escribir no todavía soy inclusive estoy viejita pero soy muy inocente en muchas cosas bueno entonces ya cuando yo le dije que porque era así ya siento dijo mamá a mí me gustan las niñas me fui acostumbrando ya con el tiempo al mentirla es mi hija es mi hijo no la pegó más a no fue sólo esa vez eso sólo es nada más y usted le pidió disculpas en algún momento le pidió perdón por haberla pegado hasta el momento no ahorita sí le pido disculpas mira mira la ella como se siente como se siente joseph como se como siente ahora escuchar a la mamá pidiendo escuchar de la mamá que cometió un error que no tiene no no tenía los recursos emocionales ni tanto intelectuales para eso la verdad es que nunca la he juzgado porque sé de dónde viene sé que que su su niñez nunca fue fácil porque ella fue una persona que desde pequeña perdió su madre y a ellas dos la regalaron y les tocó un sufrimiento increíble que obviamente no entra el tema pero pues yo por eso la entiendo sé que entre paréntesis analfabeta entonces no me iba a entender de la misma forma que los demás y era una época yo en este momento tengo son 43 años cuando mamá se dio de cuenta ya yo tenía apenas como más o menos 15 16 años entonces obviamente mamá en ese tiempo hagamos cuentas no se veía igual que ahora no era la misma aceptación entonces yo sabía que me tocaba esperar y hoy en día pienso de que estaba bien o sea y la tía la tía rosa mamá no es mío tiene cara de que no está muy de acuerdo o me equivoco no no ya la acepté porque igual cada persona tiene su manera de ser yo soy yo ella es ella y cada uno tiene su manera de ser pues es él no estamos hablando de él de joseph perdónenme pero no le puedo decir él no sé por qué no están acostumbrados no no mi costumbre siempre que le mando un mensaje que hablo con ella por mensaje de voz es mi hija mi hijita y cómo te sientes tú no 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 a ellas a ellas no les no me afecta se les perdona sí de pronto si a mis amistades o a mi entorno con mi pareja o algo así si las juzgo digo bueno pero y por qué porque a ellas sí y a la del resto de las personas no cuando de pronto siento que lo volvemos a la misma conversación de atrás porque sé que ellas no tienen lo hacen con inocencia conocimiento que hay ahora por ejemplo si yo ahorita tengo un amigo me disculpa tú eres mi amigo tú ya tienes de hecho sabes me ves y hoy en día es muy abierto este tema entonces yo lo primero que te voy a decir no tengo rosadito no tengo las igual tú yo sé que en algún momento te sentiste discriminado por tu tía por tu mamá obvio porque yo siempre he querido que me traten como un chico y me gustaría mucho pero pues pero tú quieres entonces hoy que que quisieras hoy que podemos y que quieres decir incluso a ellas y a nosotros aquí me gustaría que me aceptaran tal y como me ven por fuera porque obviamente no puedo cambiar mi sexo o sea que soy una mujer pero si por fuera yo demuestro ser un hombre me comporto como tal me llamo como tal y llevo muchos años en el mismo proceso y a mí me gustaría que mi familia me tratara como pero joseph te pregunto una cosa tú quisieras entonces operarte si no lo he darse las mamas sí y poner un pene también no lo he pensado así pero pues ya viéndolo de punto de vista y si está la oportunidad pues pues no sé porque quisieras poner un pene porque tú sabes que el tema de la sensibilidad no está no hay sensibilidad eso no lo he pensado tanto porque sé que es un tema muy profundo por decirlo así porque obviamente se pierde un poquito la sensibilidad y esa y pues esa es eso lo bueno porque incluso para tener sexo con la pareja se requiere una prótese constantemente porque si no o sea como no es un órgano natural del cuerpo es casi que una forma solo para que uno vea pero la funcionalidad no está pero quitarse los senos que significaría para eso sí sería maravilloso porque sería maravilloso que te molesta los senos hoy en día porque eso es como una parte donde más me identifica como mujer si me entiendes así me ven pero si yo me quito aquí el buzo y tengo una camiseta obviamente se me va a dar mi pecho y eso me hace ver mucho más mujer entonces no me gusta usas algo para disminuir para cubrir los senos no no pero sólo quiero hacer una pregunta al padre walter sí para la iglesia cómo tratan ustedes una vez que ven los las personas trans estaba pensando en todo lo que estamos hablando en el momento y así como hizo ese proceso de aceptación con ellas y bueno y con el entorno yo creo que también tiene que hacer un proceso y yo creo que ha buscado o ha tenido psicólogos no ha tenido orientadores o no es muy bueno hacer también un proceso de aceptación personal el cómo soy yo el cómo vine cómo fue creado dios nos creó únicos e irrepetibles y es un regalo y yo quiero saber cómo entonces la iglesia viene a un hombre que se transforme en mujer y viceversa y se lo voy a decir no con palabras mías para que entonces no se afecte el público sino con las palabras del papá tenemos que ser más misericordiosos y ser misericordiosas aceptar al ser humano a las personas como son realmente no nosotros para usted escuchando al padre escuchando a joseph como se siente teniendo que cambiar ese lenguaje y también por supuesto rosa cambiar el lenguaje aceptar que él va a hacerse una cirugía para poder identificarse más con su cuerpo como se siente usted pues por el momento me da un poquito duro porque yo creé una nena pero bueno ya con el tiempo y yo tengo una hija mujer y aceptar que yo tengo un hijo exacto y pues si se hace la cirugía pues me va a dar un poquito duro pero bueno es el gusto de ella que se lo haga el gusto de ella de él no es que es muy difícil y yo creo que ella tiene razón y yo quisiera como la verdad felicitarlas por este paso que están dando en este momento que eso les va a servir a ustedes a nivel psicológico incluso a nivel espiritual para no decir a nivel religioso pero yo sí que será no sólo felicitarlas sino pedir a dios que las bendiga y que les dé la gracia de la paz es lo más importante ustedes tengan paz en su corazón ya la vida de joseph es muy distinta ustedes vivieron su vida están viviendo su vida él tendrá que responder por sí mismo porque ya es una persona adulta ya es grande o sea ya no hay nada que hacer ustedes ahora solamente asimilar es eso y a quererlo a que sea el feliz y que ustedes también sean felices porque ese es el querer de dios y para eso nos puso aquí la vida es el único regalo que no nos van a dar dos veces y ustedes la tienen que vivir con intensidad pero sabe que y quería aportarles algo a usted es que es muy difícil llevar estos digamos entre comillas problemas llevarlo solo sin una asesoría la gente le tiene miedo al psicólogo al orientador de familia pero los padres también pueden asesorar padre valter los padres también asesoran los padres pero problema no no deberíamos llamarlo no es una transición es una situación también que hace parte de la vida del ser humano está bien que no sea problema pero igual es un proceso que hay que hacerlo hay que afrontarlo proceso de aceptación donde la tía y la mamá padre usted puede hacer usted puede ayudarlos a dar una asesoría acompañar a esa familia que es tan bonita y está tratando de encontrar un camino donde todos se sientan bien y mantengan su espiritualidad sí doctora sabe que veo aquí tres componentes hablando de las tres personas es la paz interior que él tiene que yo se tiene porque no está resentido no las odia yo no le veo el problema para que ellas estén más tranquila yo creo que el querer suyo es que ellas estén felices no sí claro yo quiero al padre un momento yo quiero yo quiero ese padre uno quisiera como que de verdad todo el mundo estuviera en sintonía con el corazón de Dios es que yo me pongo a pensar es en si Jesús estuviera aquí yo le jodí disculpas que quería bajarme a darle la mano cuando llegaron y abrazarlas porque lo veía necesario pero no lo hice porque ya lo había hecho con él y entonces esto en televisión es bastante difícil no pero si lo quiero hacer ahora porque porque de verdad que a ustedes también pero nos vamos a seguir viendo tía vamos a tener unas conversaciones muy importante no bueno ustedes aceptan entonces la asesoría lo vamos a hacer vamos yo le quiero pedir aquí delante del público delante de todos le quiero pedir perdón excusas si algún día la he lo he hecho sentir mal vamos a hacerlo no vamos a hacerlo vamos a hacerlo de forma individual yo quiero hacerlo de forma individual y y después lo hacemos los cuatro hacemos una conversación que de verdad nos ayude a construir la parte que a mí me importa que es la parte espiritual y su parte religiosa yo quise preguntarle que es católico usted total se mantiene total entonces yo creo que tenemos todo para hacer una buena conversación y poder construir ese mundo espiritual que es el más importante Dios a todos nos acepta porque somos sus hijos más claro que eso no se pudo hablar yo creo que ese programa hoy quedó hablando totalmente claro más claro que eso yo no puedo más hablar que hermoso que bonito que se ha logrado hoy aquí con la participación de todos ustedes no hay nada más bonito que cuando uno puede reconocer cosas que de verdad no tuvieron sentido en el pasado y que quieren reparar en el presente este aplauso hoy es para ustedes éramos amigas porque ya no lo somos cuando me grita que yo era una cochina delante de todo sí 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 te lo dije yo me llego en el zampal y la mano tú la tratas mal y no quieres aceptar el diálogo el ser pobre no significa ser cochina eso vaya usted a la casa de ella para que ole que vayan a la mía que después vayan a la tuya digna no aquí nosotros no estamos haciendo chistes eso aquí es muy serio ella es malagradecida porque cuando yo llegué aquí el hijo ni estudiaba ni hacía nada tienen que se maten sus hijos en serio estamos de vuelta y hablando claro curiosamente entre los seres humanos hay un fenómeno que pasa de acuerdo con que la intimidad aumenta entre las personas cuanto más cercana es una persona más nos damos permiso a tratarla de una manera no tan respetuosa el hecho de que compartimos algo de intimidad la garantía de que esta persona siempre va estar ahí es casi que como un permiso no escrito para utilizar ciertas palabras muchas veces en tono agresivo y otras veces en tono de crítica porque creemos que estamos con la la posibilidad de tener ese tipo de comunicación pero eso por supuesto lleva a consecuencias damos la bienvenida a nuestra invitada digna bienvenida digna buenos días qué es lo que te trae hoy aquí hablando claro un problema que tengo con una vecina cuál es el problema que digamos que ella me trató pésima cómo que te ha tratado nosotros los chanceamos antes en un hueco así pues ya y un día le cogí yo el celular así me trató un poco de cosas y groserías porque no las puedo decir porque son muy fuertes las groserías que te ha dicho sí señora y cómo fue que reaccionaste tú en ese momento que te ha dicho las groserías pues yo no soy tan yo soy muy llorona ya yo soy muy sentimental fue algo tan fuerte para que te pudiera de verdad lastimar y hacer con que te sintieras mal 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 para mí sí qué fue lo que te dijo que yo era una cochina que yo no sé qué más que pues un poco de cosas y yo yo casi no tengo mente una cochina que más no tengo casi mente para eso pero tú le diste confianza a ella para que te tratara así entiendo que jugaban o se trataban así tú qué le decías a ella jugábamos normal nada de groserías sino cosas ofensivas nunca se acusaron mutuamente de cochinas por ejemplo no ok y cómo fue que contestaste a ella en ese momento cuando ella te dijo cochina no le dije nada yo no le dije nada solamente le dije que me era así cochina que yo era mi casa era mía y yo te pregunto tú tú te crees cochina no ¿y por qué ella sí cree que eres cochina? no sé independientemente de que creyera eso porque eso lo va a decir no creo o sea no se vale no se vale que le digan a uno eso depende del contexto porque si hay alguna situación claro dependiendo hay personas que pueden hacer cosas muy cochinas y que de pronto no son aceptadas socialmente decirlo también es válido o sea exacto y uno que puede expresarse también eso es válido y aceptable sí pero si ella se ofendió es porque de pronto se lo dijo en un contexto o ella se ofendió porque de pronto fue algo que sí tenía sentido me está diciendo cochina y si es verdad yo soy cochina o sea cuando uno tiene confianza con otra persona seguro puede hablar así ¿tenía confianza para decirte cochina? pues no sé vamos a hacer una cosa vamos a invitar a que pase Rubiela Rubiela bienvenida Rubiela la relación de ustedes es así de confiante para que tú puedas decir a digna cochina primeramente nosotros éramos amigas porque ya no lo somos ¿y fueron amigas durante cuántos años? digamos dos o tres años de amistad ¿y por qué le dijiste a ella cochina? ¿por qué uno dice a una amiga cochina? porque sí ¿pero qué? ¿porque si no? ¿alguna cosa te hizo criticarla o verla cochinada? estábamos matriculando los niños porque mi niña estudia en el mismo colegio del de ella entonces yo estaba en el sala de internet entonces yo salí un momentico afuera mientras me hacían los papeles entonces cuando yo regresé ella estaba ya de primera y yo le dije primero voy yo antes que usted porque yo ya estaba acá actual que yo era la primera que estaba en las cosas yo era la primera y le voy a preguntar a la señora qué mentira, qué mentira primero estaba yo primero estaba yo antes que usted la aceptado todo, ya yo la había apagado y usted me metió delante de mi gente yo voy a coger mi cosa porque yo vi que la pagué primero y la señora lo puede tener testigo cuando me grita que yo era una cochina delante de todo el mundo sí, 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 sí te lo dije, sí te lo grité yo me llego en el zampal de la mano así es yo me llego en el zampal de la mano yo me reconozco siendo una mujer que yo no me rebajo con nadie yo no me rebajo con nadie pero por qué se va a enojar por la verdad por qué se enoja por la verdad por qué porque usted no me va a hacer mi casa usted sabe que en el barrio todo el mundo murmura eso, todo el mundo dice eso y por qué todo el mundo dice que digna yo no tengo que ver que el barrio comente cosas Rubiala por qué en el barrio todo el mundo dice usted tiene que ver lo suyo y lo mío digna un momento digna, digna 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 un momento es que es la verdad Rubiala por qué se ofende por la verdad Rubiala por qué en el barrio todo el mundo le dice cochina a digna fuiste tú que iniciaste eso porque le ven el reguero porque le ven el este porque uno cuando pasa por esa casa lo primero que encuentra es el reguero pero no es tu casa es la casa de ella pues sí y el reguero no debería molestarte porque si es la casa de ella ella decide cómo quiere vivir ahora el reguero que tiene que ver con que está matriculando el niño ya vaya a gritarle eso porque por ahí empezamos por ahí empezamos la pelea empezó ella pero tú le dijiste cochina porque se coló porque te atendió primero pero que tiene que ver una cosa con la otra te dio rabia en la rabia lo que recordaste fue lo que tenías en mente que era ella ella para ti eres una cochina ella se iba a ofender por eso se lo dije y si eran tan buenas amigas cómo es que termina una relación con ese maltrato de esa manera porque hay personas que se crea lo que se creen de los demás y no yo no me creo en saints pero que sino que el ser pobre no significa ser cochina ni 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 es que yo soy cochina yo me reconsideroOOOOOO que yo soy cochina vaya a usted a la casa Un poquito, porque antes como vivía, yo era que yo tenía una foto para verla mostrada. Pues vaya, usted tiene celular y la puede sacar. No, porque ya, porque como ya... Yo tengo el celular de la jefa aquí y yo le pago plata que vaya y la tome. No, porque como ya lo recogiste. No, yo no he recogido nada. Ah, entonces sigue el reguero. Porque vaya, para que usted vaya y me la recoja. Entonces sigue el colchinero. Usted para que me vaya y me la recoja. O sea, una amistad... Yo tengo mucho... Pierto, una amistad... Una amistad como para ir a recoger la suya. Una amistad que empezó, que una trató de ayudar a la otra, porque entiendo que las dos son desplazadas. Y las dos llegaron y una trató de ayudar a la otra. Pero es que ella es malagrecida porque... Ella a mí no me ayuda a mí. Ella a mí no me ayuda a mí. ¿Y en qué vos me ayudas a mí? ¿Cómo no? Gracias a Dios que a mí no me ayudas, porque yo... Porque yo, en mi hueso, en mi trabajo... Ella es malagrecida, porque cuando yo llegué aquí, el hijo ni estudiaba, ni hacía nada. Y cuando yo empecé a matricular a mi hija, ahí empezaron ellas... Usted tenga manzana. ¿Tu hijo estudiaba? Tenga manzana, que yo empecé a matricular gracias a Dios por... Elminda. Te lo agradezco a mí, a mi hija, a mi hija, a mi hija. Te estoy diciendo ahora que yo empecé a matricular a ellos. Chismosa. No, chismosa a usted. ¿Cómo así tenga manzana? ¿A qué te refieres? Yo tampoco lo entendí. Que tenga manzana, que responda a lo que ella no me ha ayudado nunca. Es que es chismosa. Perdón, perdón. Perdón. Digna, explica de nuevo qué es tener manzana, por favor. Tú no tienes que sostener lo que hice. Ah, sostener lo que hizo. Ok, o que dijo. Ah, ok. ¿Cuándo usted me ayudó? Espérate. Cuando nadie empezó a estudiar, ¿tu hijo estudiaba? Cuando había estudiado, cuando nadie empezó a estudiar... La que los lleve, yo allá me pregunto a María. Pero ¿quién te ha traído los papeles para que la particularas? ¿Quién te ha traído los papeles? Yo veo los papeles. Yo tengo una pregunta, Andrés. Andrés, solo una pregunta. OK. Perdón, perdón. Ustedes dos empezaron esa pelea en la fila del colegio. ¿Los hijos de ustedes son amigos? No, eran. No se hablan. ¿Ustedes, por qué? ¿Por cuenta de la pelea de ustedes, la amistad de los chicos se dañó? Sí. Yo no puedo creer. Sí. Yo no puedo creer que una pelea... Pero perdón, perdón, digna. La víctima son bon. La víctima son bon. Yo no puedo creer que una pelea de dos mujeres adultas que son mamás, que son referencia para sus hijos, permitieron que sus hijos se pelearan entre ellos cuando deberían estar enseñando a los hijos a ser al contrario. Ella, ella era la culpable también. Nosotros dos, cuando hubiera dos, quitamos la habla, usted no tiene derecho a quitarle la habla ni a ella ni a la amiga. Si iban juntos y después quisieron. Si iban cada quien por su lado, ¿sí o no? Ustedes deben saber por algo, por algo será. Por vos, porque vos también sos así. Por mí no, güey. Gracias a Dios que por mí no. Listo, ok. Ustedes son vecinas, entiendo que viven con cinco casas de distancia una de la otra. Y debe ser muy raro para los hijos de ustedes y para toda la comunidad una pelea entre dos mujeres que son madres cabeza de familia, que cuidan a sus hijos y que deberían estar ayudando para hacer con que la vecindad fuera armónica. ¿Sabe qué? Yo necesito una pausa y ya regresamos. Yo tengo que hablar con la doctora Marta, que estoy perdida. ¿Qué quieres hoy? Pues solucionar problemas. ¿Con quién? Yo no tengo rincon con ninguna ni con la hija ni con ella. No es que yo no quiero ser amiga de ella. Estábamos que ustedes dos viviendo cerca una de la otra ya tenía los hijos incluso peleados. ¿Cómo está siendo para ustedes el convivio en ese mismo barrio, en nuestra misma vecindad? Pues nos reunimos. Ah. Sencillo, pasamos por un lado. ¿Y se agreden, hacen palabras feias una para la otra? Yo no me gusta tirarle salsa a nadie. Bueno, ahora te pregunto una cosa, Digna. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres hoy? Pues solucionar problemas. ¿Con quién? Porque nosotros aquí lo que queremos es ayudar. Nosotros aquí lo que queremos es mediar y encontrar un punto de equilibrio para que ustedes puedan por lo menos tener una convivencia pacífica. Voy a invitar a que una mire a la otra, por favor, que se miren. Rubiela. Rubiela, ¿por qué esa actitud, Rubiela? ¿Por qué esa actitud? No es que yo no quiero ser amiga de ella. ¿Por qué? Así como estamos, estamos bien. ¿A ti te parece justo que sus hijos peleen? Y nadie aquí te está diciendo que tú tienes que ser amiga de ella, pero que por lo menos como un ser humano, vecina, y la historia de ustedes toca escucharla, hablar, porque esa es la propuesta del programa, hablando claro y escuchando. Tienes que hacer algo también para solucionar esta situación. Además, ¿por qué la originó? Hay un conflicto entre los hijos que se va a crear. ¿Quién quita que el día de mañana termine eso en una tragedia por una situación tan fácil de solucionar? Tan fácil de solucionarla. ¿Quieren que se maten sus hijos? ¿En serio? ¿Ustedes creen que qué es lo que pasa en este país cuando no se ponen de acuerdo? Rubiela, ¿y con qué derechos te ves tú para decirle cochina en un lugar público que nada que ver? No sé, se me salió. Eso es un delito. Yo soy una persona que yo voy a escribir. Además, tú la tratas mal y no quieres aceptar también el diálogo. O sea, la tratas mal. ¿Por qué ustedes la ven ahí? Yo creo que ella también es jodida, también es peliona. Que se quiera hacer la lacrimonquita muerta. No, pero hay que intentarlo, ¿no? Rubiela, Rubiela, Digna, vamos a hacer una dinámica que siempre hacemos aquí en este programa, que es hacer este ejercicio de una mirar a la otra. Digna propuso traerte aquí para aclarar este conflicto. Nadie te está mandando ser amiga de Digna, pero por lo menos tú tienes la obligatoriedad de estar aquí, poder mirar a ella y escucharla. Mírela. Por favor, Digna, ¿qué quieres decir a Rubiela? Pues, si yo alguna le deje alguna palabra, pues... ¿Un error? ¿Perdóname? No, pero ¿qué quieres decir? Dígaselo de una vez. Lo está haciendo. Lo está intentando muy bien. Por favor, pero habla desde tu corazón, Digna. Yo estoy yendo a la iglesia. Pero a ella, no a mí. Yo estoy yendo a la iglesia y yo sé que Dios dice, perdona, pedir perdón para que Dios sea perdonado, los perdones a nosotros. Y yo no tengo rencor con ninguna, ni con la hija, ni con ella. Mírala a ella, no a mí. Porque lloras, Digna, porque estás llorando. ¿Qué te lleva? Gracias. Ese pañuelito para Rubiola, no. Está muy dura. Yo soy de corazón duro, yo no estoy llorando. Yo sé que no estás llorando porque tú fuiste la que le ofendiste y todavía estás ofendida aquí. Ay, no, es que ustedes ahora la víctima es ella, la mala soy yo, ¿sí o no? Ustedes no estaban ahí para saber por qué pasó el inconveniente. Andrés, Andrés, yo quiero seguir, Marta, Andrés, yo quiero seguir con lo que estábamos haciendo, ¿ok? Digna está abriendo el corazón para ti, Rubiola, y está diciendo lo que estás sintiendo y extraña a su amiga. Digna, continúa, por favor, lo que estabas diciendo. Pues nosotros sí, éramos amigas antes bastante, pero ya cuando ella dice que ella me ayudaba a mí, ella me ayudaba a mí, yo sé que ella no me ayudaba. No, tú, tú, habla para ella y dile lo que quieres. Pues yo quiero que seamos amigas normales, pero que ya no vamos a tener conflictos más. El saludo, buenos días, buenos días, pero más de ahí no va a ser. Más de ahí no puede ser. Rubiola, ¿qué quisieras tú? ¿De qué? ¿De toda esta situación? ¿Tú estás cómoda con esta situación? ¿Te parece cómodo? ¿Qué quisieras decir a Digna? Tú tienes ahí de frente a ti, pidiéndote disculpas, que quieres tu amistad, que te tiene cariño. ¿Qué es lo que tú quieres decir? No es posible que a ti no te importe absolutamente nada. Por eso, yo sí, yo sí, yo la disculpo, pero ya la amistad no va a ser la misma. No, yo quiero que ustedes se hable entre ustedes. Yo quiero que no se crea la gente lo que le cuenten, porque a veces la gente cuenta más de la cuenta. No, el celular que me dijiste, que le dijiste a Libia, que ahí voy a decirle a Libia que seleccione sus amistades. Yo jamás le dije a Libia eso. Sí, se lo dijiste, si yo estaba ahí. ¿Ustedes dos con Libia? Si yo estaba ahí. Sino que yo, mire, hay cosas que yo no las hablo, porque yo no me gusta estar metida en corrinche. Pero cuando uno tiene una amiga, sea sincera. Y uno también le cuenta las cosas a las amigas. No, señorita, porque yo no le cuento, porque uno le cuenta y con el día de la trece, porque sabes que soy una pólvora y yo hoy le hago si le clamo, diga. Rubiela. Escucha a Digna. Trata de escuchar. Lo metan en problema, entonces yo veo lo que veo, me callo mi boca, porque mi mamá me enseñó a callar. Y yo era conocida, porque yo ahora... Ahí me dice a mí. Porque ahora que yo me vine a vivir a ese barrio, es conocida, no es amiga. Es conocida, no es amiga. Amiga es diferente a conocida. Rubiela, pero Digna te está pidiendo disculpas también. O sea, tú la ofendes y ella te pide disculpas. Exactamente, porque está pidiendo disculpas. Ella, tú estás en modo defensivo, Rubiela. Yo soy así. Abre tu corazón, pero uno no tiene que ser así. Digna, Digna, dame un minuto. Nosotros no queremos que salgan de acá más enojadas de lo que llegaron. Porque nosotros queremos que por lo menos, yo entiendo que tú eres dura, me imagino que la vida te obligó a ser una mujer dura. Eso es obvio. Pero eso no significa que tú no tengas corazón. Eso no significa que como una mujer que luchó mucho en esa vida, que tocó durísimo, que pudiste ayudar a Digna en el momento que ella necesitó a tus hijos, que eres una mujer fuerte, que da de comer a esos hijos, que ayuda a todo el mundo, no es posible que acá, en tu corazón, tú no puedas escuchar a Rubiela desde el corazón. Bajar un poco de esa dureza, de ese miedo que tú estás sintiendo. Nosotros cuando estamos con rabia, nos conectamos a la herida, Rubiela. Cuanto más rabia, más herido estamos, la única manera de soltar la rabia es cuando podemos de verdad poner la mano en la herida. Mira, mi amigo, Biala, es poner la mano en la herida y poder sentir que hace parte de nosotros nuestras heridas, pero ya no nos están dominando. Y somos nosotros quienes dominamos las heridas. Y tal vez tú te hayas sentido muy lastimada por Digna en algún momento, pero aquí tú tienes la oportunidad de abrir tu corazón y escuchar y de sanar. No me importa si ustedes no van a ser amigas, si no van a estar conviviendo, a mí no me importa, pero me importa por ti, porque es muy agotador pasar toda la vida con rabia. Es muy agotador estar en modo defensivo todo el tiempo. Las palabras nos ayudan, ¿sabe? Y escuchar al otro. Digna está aquí pidiéndote perdón. Tú puedes escucharla, ese perdón. Por eso yo le digo, yo la puedo disculpar, la puedo, pero el único que perdone es Dios. Yo soy la ofendida. Pero yo, la misma amistad que teníamos antes, no va a volver a ser la misma. Digna, aquí no estamos buscando culpables, aquí estamos buscando formas de que ustedes puedan tener una comunicación. Le estoy pidiendo perdón. Yo no me... Y tú, Digna, y tú, Rubiela. Pero si va a ser un perdón, si va a ser una disculpa, para que salgamos aquí al barrio, volvamos y que nos estemos agarrando mejor. Pero ven, ven, ven. ¿Por parte de mi amiga? La disculpa es de lado y lado, y eso es lo que no queremos. Yo te pregunto, ¿tú eres capaz de reconocer que también cometiste un error con Digna? Sí, sí. Entonces, ¿será que tú puedes decir perdón a Digna? Discúlpeme porque utilicé una palabra violenta contigo, en público además. ¿Tú puedes llegar a ese paso? Ellas dos se quieren. Ven, yo quiero a mis hijos. Se aman. Pero yo quisiera escuchar de ti, Rubiela. Pero sí, pues nada más dice lo que yo le dije, ¿por qué no dice lo que ella me dijo a mí? Pero yo quisiera escuchar de tú y también asumiendo tu parte de responsabilidad en ese reguero todo. ¿Tú puedes decir a Digna que perdón también lo que hiciste? No, que me disculpe. ¿Tú la disculpas? ¿Puedes decir tocas? ¡Tócanos! 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 ¡Si no quieres, no! ¡Tú viniste acá! ¡Tú viniste acá! ¡No, no, no, Digna, no! Aquí nosotros no estamos haciendo chiste. Esto aquí es muy serio. Nosotros aquí estamos en un programa muy serio. Hablando claro. Esto aquí no es un chiste. Todo corazón y espero que Dios me ayude a perdonarla y que ella me perdone a mí también. ¿Será que se pueden dar un abrazo? ¡Sí! ¿Se pueden? ¡Sí! Dame esa mano. ¿La mano se pueden dar por lo menos para sellar ese acuerdo entre ustedes? Pero si algo que me... Abrazo, abrazo. Para que puedan convivir en paz. Abrazo, abrazo. La mano, la mano, la mano. La mano. Yo me contento con las manos. Yo me contento con un aperto de manos. Nosotros no queremos que salgan de aquí peleadas. Que no van a ser amigas, no nos importa. Pero que por lo menos ustedes no tengan más que sentir ese malestar de la rabia y que no tengan que estar enojadas todo el tiempo. Como yo te dije, Rubiela, es agotador vivir con rabia. Ningún cuerpo aguanta, ni la mente, por tus hijos, por la historia de ustedes, por la familia. Aquí nosotros, y hablando, claro, tratamos de mostrar la importancia de la buena comunicación, de las relaciones. Hay tanta gente que se mata, tanta violencia en el mundo. No voy a decir en el país, en el mundo. Nos agarró ese día ya. ¿Vale la pena seguir peleando de esa manera por cuenta de una palabra? No, no vale la pena. Sabe, nosotros tenemos que aclarar los conflictos y tratar de hacer de que alguna manera la vida de nosotros sea mejor. Yo no digo del mundo porque eso sería una fantasía imposible, pero que por lo menos nosotros podamos sentirnos calmados con nuestros sentimientos. Yo estoy feliz con el apretado de manos de ustedes. Ustedes, quisieron también un abrazo, ¿no? Yo sí quisiera un abrazo. Yo también. Yo quiero un abrazo. 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 Muy bien, Ale. Muy bien. Sobre todo en dos grandes amigas, porque las amistades se construyen a partir de las dificultades. No existen buenas amistades si no son las que han pasado por obstáculos y por dificultades. Ahí es donde se construyen los mejores amigas. Y la mejor amiga es la que te hace llorar. Pero también la mejor amiga... Yo no lo había dicho. A mí el que me hace llorar es la mejor amiga. Pero el que me hace reír me quiere ver mal. Cuando le hice las cosas a uno de frente y no se las hice por detrás. A mí esas cosas son las mejores amigas. Claro, pero hay que perdonar y hay que trascender también. Si no, se van a quedar en ese mismo repertorio y hablan de lo mismo y no avanzan. Tú tienes que sanar. Comprometete. Sobre todo porque hay hijos. Pero el hecho que yo le dé un abrazo no significa que somos las mejores amigas. No, pero sí. No, pero... Es sellar la paz, Rubiela. No, pero la mejor amiga. Lo que nosotros... Si no, que solucionemos el problema de un abrazo y ya. Que las cosas van a seguir como eran antes. No, para nada, Rubiela. Para nada. Lo que queríamos aquí era sellar la paz entre ustedes, parar la violencia, la comunicación violenta, parar las agresiones, porque la violencia tiene un ciclo de repeticiones. Yo solamente espero que lo que usted haya dicho acá se cumpla, ¿no? Porque como usted no se sabe. Vamos a confiar en eso. ¿Será que ahora se pueden dar un abrazo? Abrazo, abrazo, abrazo. ¡Venga, Rubiela! ¡Venga, Rubiela! Hablando claro. Aquí se habla y se escucha claramente, porque es eso lo que queremos. Terminar la comunicación violenta, terminar los conflictos, o por lo menos abrir un canal donde la gente pueda entenderse mejor, porque hablando la gente se entiende. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Chao! ¡Chao! Lo que más me da miedo es que ella pensando que está en un sueño se tire por el balcón. Esta cosa que se me subía ya empezó a tocarme y como a tratarme de manosear. Me han tratado de llevar a un de evangélicos cristianos, yo no creo. Yo estoy desesperada porque no sé qué hacer. Si uno se va a poner a chillar por cada cosa que le pasa, pues entonces uno está en el mundo. ¿Hay brujería? ¿Hay una entidad en ese lugar? No, si poseída. Pues yo no creo en nada de eso. Si me entienden, los curas poco me agradan. No, estoy hablando en general y me respetan. Me preocupa mucho lo que está pasando, Gina. Yo tengo un tío que vivía borracho y no le sube nada. Yo a mi hermana no la voy a dejar sola. Yo a mi hermana no la voy a dejar sola. ¡Gina! No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, bebé, se pasa la de dentro. Exorcismo ni qué... Yo no le he faltado al respeto. Nada más que Clara dijo que tan grosera y yo no sé si no grosera como eso. Yo te invito a que regreses. Espero que salga el cura. ¡Gina!